Seguro que sola está ella también Tira de la cama sin saber qué hacer No sé cómo comenzó la discusión Que le toquen a no pedir perdón Aquí Y creo que muero Si no siento Tus labios Y esos ojos que al mirarte se hacen daño Y creo que muero Si no siento En tu cuerpo junto a mi recuerdo Tus labios Y esos ojos que al mirarte se hacen daño Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama Para poder dar a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Y es que la quiero con toda el alma Y la persigo en mis pensamientos de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Y hay que no sea de esa chiquilla que supe nada Y yo la veo Y ella no fuerte Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espadas Con after Se me clavan como espadas No pienses que estoy muy triste Si no me deshonreí Es simplemente despiste Me sorprendo de orgullo Ya no sé qué decir Me saco las cosas de adquisición Vuelvas de mí Vuelvas de mí Voy cruzando el calendario Al igual que elogía Subrayando en mi diario Muchas páginas Subrayando en mi diario Y que viva Valores y la madre que la parió Iván, esta pa' ti Y pa' mi cardama también Lo tengo ahí de fiesta todo el día Fuiste la niña de azul En un colegio de monjas Y hasta tienes y colegas Y estabas loca por pato Chávez y helados Vacaciones y de pato El recuerdo de tu sombra Y el olor de su tabaco Viste la niña de Andrés Y has sido una de tantos Eras la niña moderna Que nunca ha roto un plato No la niña de papá No trabaja, pasa el rato Para el Pax Y discotecas Las vueltas que da la vida El destino Segunda de ti ¿Dónde vas? Para prohibida Peñafiel Aplauso para Dani Pasaron los viejos tiempos La juventud Ya se escapó Pues sin dinero de esta tierra Hay olores de mujer Pero de niña de Andrés A ver que esta vieja verde ¿Cómo se porta la vida? ¿Cuánto vale lo que tiene? Las vueltas que da la vida El destino Segunda de ti ¿Dónde vas? Para prohibida ¿Dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti? ¡Dónde vas triste de ti! ¿Dónde vas triste de ti? ¿De dónde vas triste de ti? ¿Dónde vas triste de ti? Viajar comino Estás matando poco a poco Y hoy ya se viene tu vida Machú tenor Mi cuchara es impregnada, es de heroria Los más jóvenes llorando noche y día Solamente oí tu nombre, causa rueda Machú tenor Mi cuchara es impregnada, es de heroria Los más jóvenes llorando noche y día Solamente oí tu nombre, causa rueda Algo lo que me invade, todo viene de dentro Nunca lo que me saces, siempre quiero un globo hambriento Todo me queda grande, para no estar contigo Sabes quisiera darte solo un poco más de lo que te pido Sabes que soy amigo, si no estás que me despierto contigo Sabes que quiero más, no sé vivir solo contigo sentidos Este mar, cada vez guarda más barcos hundidos Tú eres alguien y yo, padre No te vayas, yo me iré Si me quedo oscura, luce la locura de mi alma Alguien dijo alguna vez, en Peña Fiel me quedaré Y te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez ¡Yeah! Puedes que me deje llevar, puedes que levante la voz Puedes que me arranque sin más, a ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar Que luego me salto y verás, a ver qué me dice después Soy payaso, me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido, me empiezo a temblar A ver qué me dice después, soy cretino Me tiemblan los pies a su lado, me dice que soy descordatido Me empiezo a besar, a ver qué me dice después Soy payaso, me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido, me empiezo a pensar A ver qué me dice después A ver qué me dice después Soy payaso, me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido, me empiezo a temblar A ver qué me dice después Soy cretino, me tiemblan los pies a su lado Me dice que estoy descolorido, me empiezo a pensar A ver qué me dice después No sé por qué hay gente que siempre hace nada Marihuana, cuando nos fumamos Un poquito de marihuana Si es muy natural Ahí no tiene prejuicios Tú que la criticas, el humo cabrón Y le das al bajo el humo Marihuana Y ahora en estos tiempos La fumo a todo el mundo Aunque no trabajen Aunque no tengas un duro Y si no lo vas tanto Me has hablado por pedido Que no lo vas tanto Si tuviese un cigarrito Marihuana 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 Oye esto Videojuegos, traga perras en el bingo Café y coma Todo vicio Televisión, revistas del corazón Peluquería, todo vicio Salir a follear Pagando con cualquiera Que no sea tu mujer Tirar a peña Cubatear Y el fútbol Como fuente de lucidez Ser vicio No puedo estar Vicio, vicio Ser vicio No quiero nada En tu casa Cocaína para trabajar Porque mi curro me lo exige La máquina Propaganda religión Y violaciones Suma y sigue Copa y compran Diciendo Que no puedo nada Me parecen Trabajar a los tiempos Todos los días De la seguridad social Sin vicio No puedo estar Vicio, vicio Sin vicio No quiero nada En tu casa Sin vicio No puedo estar Vicio, vicio Sin vicio No quiero nada Te paran de criticar O más bien despobricar La jugo es tu busca Superdición Con tanto vicio Con tanto vicio Y dronear en las plazas Es un acto de vandalismo Pero también lo es protestar O arriba de distintos Trabajar a los tiempos Cuba y hierbas Es chilecal También lo antisocial Pero no es lustra Más Sin sol, droga y rock and roll Es libertad Igualdad Y fraternidad Sin vicio No puedo estar Vicio, vicio Sin vicio No quiero nada En tu casa En tu casa Ser vicio No puedo estar Vicio, vicio Ser vicio No quiero nada En tu casa En tu cama En tu casa En tu cama Vicio Ahora sí, Peña Fiel Nos vamos Gracias por estar ahí Sois un público de puta madre Muchísimas gracias Ser felices Que la música Os acompañe Siempre Vale Felices fiestas, muchachos Adiós Gracias